Hola chicos, hoy estaremos hablando de MIN CTI. Director General de MIN CTI, Mónica Lanku. Código de MIN CTI, MNDO. Precio de inversión de MNDO es ahora de 2.36 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de MIN CTI. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.